Soy Roberto Serafín Guerrero Vigiani. Llegué aquí a Colombia en el año 1951 acompañado de Julio Arrastía como corredor y entrenador de ciclismo para Colombia. Mejor dicho, yo era argentino. Ya estoy nacionalizado hace como 30 años. Y no me pesa, yo quiero más a Colombia que a Argentina. Yo hago fuerza por Colombia. Cuando Argentina juega con otros equipos, sí hago fuerza por Argentina. Si no le conviene que gane a Colombia. Pero si no hago fuerza por Colombia. Esta semana soy el personaje Filtrack. Y comento que me casé en 1955 con María Josefina Isaza de Guerrero. Tengo cuatro hijos. Una mujer que es Clelia María Guerrero. Roberto José, Nicolás Guerrero y Jaime Guerrero. Uno tiene preferencia por un hijo más que por el otro. Y se preocupa por todos. Mejor dicho, nunca nos ha faltado nada. Y él nunca va a dejar que nos falte nada. Inclusive en situaciones difíciles que las hemos tenido. Roberto José y Jaime, dedicados al automovilismo. En el año 67 que empezaron los calzas aquí en Colombia. Fue mi segundo deporte. Por eso los hijos no salieron ningunos ciclistas. En el año 78, Roberto José se fue a estudiar a Inglaterra y Andrés Recepo también. Y entonces decidí que tenía que ser yo campeón nacional. Y Roberto José fue el campeón nacional más joven y yo el campeón nacional más viejo. Yo fui de 56 años campeón nacional de carros. En todo caso, después vino la tercera época del Oscar, que fue Jaime. Jaime fue muy bueno y con los carros sacamos vuelo. Empezó cuando a correr en carro con Juan Pablo Montoya, en la copalada. Después corrió en forma. Intentó salir de aquí para... Estuvo en Europa un año, el debutó corriendo allá y ganó una carrera en Europa. Yo nunca habría logrado hacer lo que he hecho hasta el momento si no fuera por mi papá. Lo mismo pienso que Roberto, mi hermano, pues mi papá fue un apoyo incondicional para él y por él es que Roberto llegó a hacer lo que hizo. No los carros, pero vecino que después fue socio mío en la fábrica Fibres, que éramos vecinos aquí en el barrio Provenza. Y cuando empezaron los carros, me dijo si no tenían dirigentes ellos, y le ayudaba como dirigente a organizar las carreras y eso. Y empecé ahí, ahí mismo me entusiasmé, compré un cars y empecé a correr yo también. Eso fue como en el 60 y pico. Pero en los cars yo gocé mucho también. Gocé mucho. Corriendo en cars es casi mejor que correr en automóviles. Los cars tienen una sensación de velocidad. Y cuando empecé a correr los cars, se corrían varias carreras altruipadoras de Santelena. Y yo las tres primeras, en tres categorías distintas, las gané yo. Y después gané hasta el último momento que me retiré. En el año 78 fui campeón nacional. Y en el 79 corrí cinco carreras y las gané las cinco. Y me retiré. Yo el ciclismo estuve en muchas satisfacciones. Fui campeón sudamericano. Participé por Argentina en las Olimpiadas de Londres en el 48. Y bueno, fueron unos años muy buenos de mi juventud. Con Ramón estuve como entrenador, con Julio Arrastía, las cinco vueltas a Colombia que él ganó. Y hasta que me retiré relativamente muy temprano como entrenador del ciclismo. Creo que eso fue como en el 58 hice las últimas participaciones. Hay una cosa que es sensacional. Las amistades del deporte, tanto del ciclismo como de los cars y del automóvilismo, son sensacionales. Es lo recuerdo ahora, por ejemplo, estuve en Argentina visitando unos pocos amigos que me quedan. Y fue sensacional también. Son amigos que ya están en la edad mía, 83, 84 años. Y son todos amigos del deporte. Es lo mejor que hay. Esas amistades del deporte. No se olvidan nunca. Y familiar no, muy buena. Las relaciones conmigo, mi esposa me ha aguantado mucho. Bueno, yo carros corrí muy poquito. Corrí como en el año 68, una carrera de trepadores a Santa Elena con un mini que tenía, pero era 800 centímetros de cilindrada. Y en esa oportunidad hay una anécdota buena. Me llevé a Roberto José, que tenía siete años de acompañante. Y subiendo Santeleno me decía, papá, esto no corre más. Y después corrí otra, pero quedé segundo en Las Palmas. Pero en carro no corrí prácticamente. Volví a correr ahora el otro día esa trepadora, esa... Escobera. Carrera que fue con carros clásicos y que gracias a Dios la gané. Bueno, y en Las Palmas, ¿qué tal es para manejar? Pues yo para adelante voy bien. Según mi esposa dice que no. Ella vivía aterrada de cómo vuelen. Para atrás y no me gusta. Estaba por quitarle la reversa al carro. Porque soy un peligro para atrás. Ay, Magui, más miedos. Para él no hay pares, para él no ve, todo es primero él. No, horrible. Yo hago mucha fuerza. Y en ese mini, ay, Magui. Para mí mismo también ese mini es la morirme. Me quita años. Me quita años de vida. Cada vez que me moro. Siente que todavía te falta por hacer. Muchas cosas. Muchas cosas. Trabajar, seguir corriendo en algunas carreras más, tengo ganas. Ahora voy a ver si corro con Jaime. La trepadora se me cae a mi tía el 26. Como ahí se puede correr cuatro veces. Voy a ver si hago dos yo y dos Jaime. Y a ver si me deja ese cojero. Es aceleradito. A todo. Él tiene que estar moviéndose y haciendo. Y es acelerado. Y entonces a mí me cansa. Yo ya no. Yo le digo, hago usted por mí que yo me acuesto y me quedo quieta. Él es más acelerado. No se puede quedar quieto ni un segundo. Es todo el día, como les decía, buscando qué hacer. Pues, han dicho, se va por unas vacaciones. A los dos días ya está desesperado por volver otra vez a Medellín. Y a seguir volteando y a seguir trabajando. Y de verdad que es un ejemplo. Es un ejemplo a seguir. Pues, para nosotros que lo hemos tenido tan cerca. Y para la gente que lo conoce. Él siempre ha sido un ejemplo. Una persona de un carácter muy fuerte y muy luchadora. Sigue trabajando y le parece, pues, que si no es todo el día. No hace las cosas. Pero toda la vida. Toda la vida. Gracias a mi Dios. Bueno, ahora hemos quedado muy solos. Es una tristeza. Bueno, quedamos solos de los hijos. Pero gracias a Dios ya nos llegó mi nieta. Que no está aquí, pero está en Bogotá. La familia sí es lo que más quiero. Yo también la veo. Él siempre nos enseñó eso. Que hay que disfrutar cuando se gana. Pero que hay que saber perder también. Los mini es como un hijo más para mí. Yo ando en mini desde el año 67. Compré el primero. Llegué a tener hasta tres a la vez. En ese tiempo ella lo manejaba. Ahora ella no lo quiere manejar. Pero bueno. No. Yo el mini me entierro a mí. Él nunca le asustaba de que de pronto nosotros nos fuéramos a porrear corriendo carros, montando en moto o algo así. A él lo que le preocupaba era que no nos fuera bien en las carreras. Eso era lo que a él le preocupaba. Pero cuando llegué a tener accidentes o cosas así, pues lógicamente se preocupaba. Pero afortunadamente pues nunca tuvimos ningún accidente grave y pues siempre ha sido un apoyo. Yo soy Roberto Guerrero y envío un saludo a toda la gente de Filtrac.